La Federación de Golf de Madrid ha presentado una nueva edición de su circuito profesional, décimo tercera del masculino y quinta del femenino, que este año constará de 28 pruebas respectivamente y se disputarán de marzo a noviembre por todos los campos de la Comunidad de Madrid, incluyendo un recorrido de Castilla-La Mancha y otro de Castilla y León. La presentación del Circuito de Madrid de Profesionales ha tenido lugar en el Centro de Tecnificación durante un acto presidido por Pablo Juan Salazar, director general de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, que quiso destacar la buena salud del golf madrileño. El número de clubes asciende en el último periodo a 37 y los éxitos del golf madrileño son constatables en ámbitos nacionales y del circuito internacional. Por lo tanto, este deporte y la gestión de la Federación Madrileña gozan de una excelente salud. Como es habitual, cada prueba se decidirá a 18 hoyos, a excepción de la final de ambos circuitos, que se celebrará en noviembre en el Encin Golf Hotel, y el Campeonato de Madrid Dobles Masculino, que tendrá lugar en julio en el Centro Nacional de Golf, disputándose ambos a 36 hoyos. Un circuito que Ignacio Guerras, presidente de la Federación de Golf de Madrid, quiso resumir agradeciendo a todos los implicados su dedicación a lo largo de estos años. Llevamos 13 años apostando por los profesionales madrileños, y que con la época que vivimos mantener ese circuito, creo que hoy día puede decirse que es un auténtico lujo. Van a ser 20 pruebas, fundamentalmente casi todas se van a jugar en Madrid, excepto una que se juega en Castilla-La Mancha y otra que se juega en Castilla-León. Ocho pruebas femeninas, que espero que todos disfrutéis de ellas, sobre todo las féminas, a ver si conseguimos que esas ocho vayan aumentando, que es el reto que tenemos. Y no me voy a extender mucho más, únicamente dar las gracias a los clubes, porque sin vosotros no sería posible. Es posible dar las gracias a todo el staff de la Federación, especialmente al director deportivo, que es el que verdaderamente está encima de este circuito. Y a vosotros, los jugadores, también daros las gracias, porque sin vosotros creo que no podría haber circuito. El recorrido del Olivar de la Hinojosa será anfitrión de la primera prueba del circuito masculino, que dará comienzo el 17 de marzo, mientras que las chicas jugarán su primer torneo el 31 de marzo en el RAFE.